Y nos vamos al Estado de México. Una perrita, Pastor Belga, se convirtió en el apoyo de un joven de 23 años quien no puede moverse por una enfermedad de nacimiento. Esta es la bonita historia. Me llegó hace tres años, tenía dos meses de edad. Me la regaló una pareja aquí en este parque donde estamos ahorita. Yo así nací, tuve problemas al nacer. De hecho, médicamente me dicen que... Bueno, mi enfermedad creo que se llama artogriposis múltiple. Tengo desviada la columna y tengo doblados ambos brazos y piernas. No los puedo flexionar. Pues íbamos a bajar una rampita y ella estaba acostumbrada a jalarme de la cadena. Y yo le enseñé a que se metiera detrás de mí, pero con la intención de que no jalara. Al contrario, para que me detuviera en una bajada. Pero fue ahí donde ella tenía tantas ganas de avanzar, que se metió detrás de la silla y empezó a empujar. Me protege porque le estoy enseñando el guardia y protección. Yo solo. Le enseñé también a que me pasara cualquier cosa que se me cae. O sea, es mi ayudante para todo, es mis manos. Es todo para mí. Lo que me falta a mí, lo tengo en ella. Yo mi sueño, mi sueño, mi sueño, mi sueño. Es tener un lugar estable donde pueda vivir yo y otros perros. Porque yo me quiero hacer de mi propia casa. Porque eso de estar rentando es estar peleando de que no quieren perros. Y pues es un golpe muy directo a mi corazón porque yo amo a los perros. Al hacer esto de que me empuja, me salva todos los días. Hace mucho por mí, Kaylee. Al empujarme día y noche, hace todo para mí. ¡Qué historia más bonita! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No sabemos el nombre de la perrita, ¿verdad? No, se dijo por ahí, pero... ¡Qué cosa, Kaylee! ¡Qué bonita historia!